Por favor, casate conmigo. ¡Dejame tranquilo, nena! ¡Ni loco me caso con vos! ¡Nos casemos rápido y nos divorciamos! ¡Cállate! ¿Escuchaste un grito? ¡No, dale! ¡Casemos no! ¡No! ¡Dale, por favor! ¡Cortemos no! ¡No! ¡Bailemos el vals! ¡No! ¡Lo único que nos queda es el besito de la luna! ¡No! ¡Sí! ¡Bailí!